1 Música 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 Dejate Alfonso, dejate Dejate Alfonso Dejáres ahí la delantera Más a la izquierda Más a la izquierda atrás Música Música Vamos a ver Vamos a ver Música Vamos a ver separado José, bueno, José, bueno. Vámonos, 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 dale un poquito más. Bueno, 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 no te lo lleves, Alfonso, no te lo lleves. ¡Vámonos! 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 Vámonos! Vámonos! Vámonos!